Buenas tardes tengan ustedes, bueno como estaréis viendo esta es la review de la Xiaomi Mi Box 4K Antes de nada dejadme que os comente un poco, esta review la tenía planificada dentro de dos semanas más o menos Ya que quería probar ciertas aplicaciones y en fin, no vivo de Youtube la verdad, esto es un hobby Pero se ve que la tienda que me ha enviado este producto pues tiene muchísima prisa, le va a dar la vida en ello Ellos no cumplen su parte pero para meter prisa a los demás sí Entonces siento este mal rollo pero quiero que quede claro que si a lo mejor omito el comentario de cierta aplicación o cierta función Es porque no la he probado porque me dedico a otras cosas, porque en fin tenía planificada la review para dentro de dos semanas, no para ahora Como es lógico y normal no voy a volver a colaborar con esta tienda, eso que quede clarísimo, es que ni de coña, no Así que nada, como siempre ahí abajo en la descripción del vídeo os dejaré el enlace de compra por si queréis comprar este producto en esta tienda Y también os dejaré el índice temporal por si queréis acceder a cierto apartado de la review Así que nada, vamos a empezar con esta review Vale, vamos a empezar por las prestaciones técnicas Como podéis ver este dispositivo está gestionado por Android 6.0.1, lo que es Android M En cuanto al procesador, alberga un procesador Quad Core Cortex A53 que trabaja una frecuencia de 2 GHz Y en cuanto a la GPU es la Mali 450, que trabaja una frecuencia de 750 MHz Cuenta con 2 GB de memoria RAM y en teoría cuenta con 8 GB de almacenamiento interno Realmente son 5.2, vamos a ser buenos, 5.3 GB que son para aplicaciones, ya sean yo que sé, aplicaciones relacionadas con Netflix por ejemplo VLC o juegos como Asphalt 8, pero claro, como podéis ver son 5.3 GB lo cual se nos queda bastante justito Si metemos un juego y unas cuantas aplicaciones, en mi caso como podéis ver, tan solo me queda 1.3 GB libres Y ahora me diréis, oye, pero no has dicho que en teoría son 8 GB Si, el resto de GB que van de 5 a 8, pues se lo queda el propio sistema operativo Cuenta con conectividad Wi-Fi en la banda 2.4 GHz y 5 GHz Además también cuenta con Bluetooth 4.0 Como podéis ver, si empezamos de derecha a izquierda, tenemos una toma Jack de 3.5, la típica toma Jack de siempre Una toma HDMI 2.0 A, una toma USB 2.0 y la toma a corriente En cuanto al formato y vídeo soportado, os estará apareciendo una captura de pantalla Ya que paso de soltaros la chapa y, en fin, nombrar un montón de formatos de vídeo Ahí lo tenéis Oye, duda, se llama Mipos 4K, acepta o muestra la resolución 4K Sí, supuestamente ofrece resolución 4K a 60 fotogramas por segundo ¿Por qué digo supuestamente? Pues porque no tengo un monitor 4K para, en fin, para comprobarlo Me parece a día de hoy una chorrada, pero bueno, esto ya son opiniones personales Tiene unas dimensiones de 101 x 101 x 19,5 milímetros de grosor Pesa 176,5 gramos Y sí, lo normal, seguramente lo vayáis a preguntar Y no os lo voy a mostrar porque paso de quitar el cable HDMI Que está pasado por detrás El cable a toma corriente Y esto sí que lo tengo Y el mando, que es igual que la de la Mi Box, versión mejorada Cosa que este, pues, es plastiquete del malo Y ha cogido un tono así amarillento Porque le ha pegado el sol A este no le ha pasado esto porque es negro Mi Box 3, versión mejorada Le hice la review hace como un año o así Y tutoriales también y demás Y la Mi Box 4K Bien, en cuanto a diseño es muy similar En cuanto a cada dos voy a comentar una cosa Y os voy a mostrar Bien, a ver, os comento Veis que el modelo blanco Pues, en fin, tiene un acabado blanco Vamos a decir, mate Mientras que el modelo negro Veis ahí en la toma Jack Y creo que a lo mejor lo veréis en la toma HDMI Y en la toma de USB 2.0 Hay rayajos Al ser un modelo, al ser el color negro Y además mate Cualquier rayajo o toque se nota mucho Cosa que este también tiene rayajos Muchísimos más Pero a lo mejor no se aprecia tanto Si no acercas un poco la vista Entonces, bueno, esto tenerlo en cuenta Además, añado que Esta Mi Box 4K Que me enviaron No era nueva Es decir, ya había sido usada por alguien O la tenían que lo habían reparado Vete tú a saber Porque, en fin No lo quiero saber Pero sí, ya tenía sus rayajos sanos Y, en fin El empaquetado no Pues, en fin No es el que hace Xiaomi en fábrica Que sí, me diréis Oye, la han podido abrir para comprobar Sí, puede ser Pero ya llevaba con rayajos Así que No cuela Son ya, creo que Tres años Analizando productos de Xiaomi Y sé cómo va el tema Un poquito Por cierto, ahora mismo No me acuerdo De cuánto pesaba Esta Mi Box 3 Versión mejorada Pero en mano Es más ligera Esta Que la Mi Box 4K Sí que es verdad Que el grosor Es bastante mayor En este modelo En resumen Este producto Al igual que este Pero bueno Vamos a centrarnos en este Que es la review Nos ofrece Los típicos sacados de Xiaomi Las típicas calidades No decepciona Ni mucho menos Tan solo que Si sois un poco maniáticos Como yo En cuanto que se vean rayajos En este modelo Os vais a comer A pares Pero esperemos Que a vosotros Os llegue nueva Veamos Como es normal He estado usando El mando Que es comodísimo Usar la función De búsqueda por voz Cosa que Echaba mucho de menos Eso En la Mi Box 3 Versión mejorada Pero también he estado usando Teclado y ratón Ahora os lo muestro Cual teclado y ratón He estado usando Bien Este es el teclado Más ratón Que está ahí Que he estado usando Es un Logitech Hace como Un año que lo compré No sé Salió por 7 y pico En Amazon Cuando estaba de oferta No sé cuánto costará ahora La verdad Es inalámbrico Funciona bastante bien Bastante decente Y para Pues Uso de aplicaciones Uso de la Play Store Sobre todo Para escribir Y demás Pues opino Que es bastante más cómodo Ya que tienes un teclado Y un ratón Y te manejas mejor Pero bueno Con el mando Te puedes defender Las cosas como son Bien Os voy a hacer un tour ¿Vale? Por las aplicaciones Que tengo instaladas Las aplicaciones Que se pueden descargar Y demás Como podéis ver Si tenéis cuenta En Spotify Podéis usar Spotify Tú la has usado Pues no Porque no tengo cuenta En Spotify Y porque no uso Spotify Y porque En fin Escucho música En otros lares Pero Si sois usuario Sabed que Podéis instalarla Esta es una aplicación Que está bastante bien Del tiempo Oye No está mal Tiene la publicidad Dentro Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Netflix Si se puede instalar Y usar de manera oficial Eso si Me han comentado Que a veces Da fallos La aplicación No lo puedo confirmar Porque no he usado Netflix Si que usé Netflix En esta Mi Box 3 Versión mejorada Enfócate Esta de aquí Pero en esta Mi Box 4K No he usado ¿Por qué? Es un poco Retrasado mental No Básicamente Porque no necesito Usar Netflix Ya que tengo Movistar Plus Con el paquete De series Y de Películas Y de Un montón De De basura Que no voy a ver En mi vida La verdad Necesitaría 5 vidas Para poder ver Todo ese contenido Y además Tengo Prime Amazon Así que ¿Para qué? Y si nos ponemos Pijoteros Es que hay una serie De Netflix Que no está Ni en Movistar Plus Ni en Bueno Amazon Prime Es lógico y normal Pues bueno Siempre queda La vida pirata Y usar Kodi Más el repositorio De Adrian List Viva la vida pirata ¿Qué se le va a hacer? Aquí tenemos juegos Asphalt 8 ¿Qué tal funciona? Veamos La pobre Mali 450 Dice Oh no Por Dios Otra vez no Sufrimiento no Gracias Es una GPU Muy justita Para juegos Tipo Asphalt 8 Es más La GPU que monta El Snapdragon 435 Lo ejecuta De manera más fluida Y con mayor calidad gráfica Cosa que esta GPU Mali 450 Pues queda muy justita No está pensada Para juegos La verdad Oye ¿Ejecuta? Sí Pero bueno ¿Aplicaciones que vienen Preinstaladas? Google Play Películas Pues muy bien Pues vale Pues palmadita en la espalda Para Google No lo voy a usar en mi vida YouTube funciona correctamente Por cierto Si no me meto en la aplicación Es porque básicamente La interfaz es muy similar A la de Android Y porque todo funciona Correctamente Google Play Music Pues tres cuartos De lo mismo La Play Store Ahora os mostraré Que aplicaciones así Decentes pueden haber Google Play Juegos Pues muy bien Palmadita en la espalda VLC Os recomiendo Si queréis un reproductor De vídeo y música Usad VLC Que está muy bien Llevo usando esta aplicación Pues Madre mía No sé Pero un montón de años Empecé usándola En el PC En fin Que no os cuento mi vida No os importa AIDA64 Que es para En fin Ver Las prestaciones Del dispositivo Kodi Me metería Para mostraros Kodi Tenía pensado Hacer un tutorial Pero es que no quiero Que me tumben El canal Por contenido Copyright Y demás Así que Pasando Este es un explorador De archivos Que no está mal Y está mejor Que ese Filipe Explorer Por lo menos No tiene tanta publicidad Bueno No tiene ninguna publicidad Está bastante bien La aplicación Del tiempo Que os he mostrado Y Spotify Que como os he comentado Antes Funciona En esta Mi Box 4K De manera oficial Vale Play Store Como aplicaciones destacadas Nos ponen Una chusta variada Pero bueno Echad un ojo Por si En fin Os interesa Alguna Pues eso Vamos a irnos Por si os Interesan Bueno No creo que Os interesarán Más las de Entretenimiento Dailymotion Esta Fue la Primera aplicación Que desinstalé Pero así Como ¿Sabes? Como un acto reflejo La desinstalé No sé por qué No me preguntéis Pero la desinstalé Como podéis ver Estas son las aplicaciones Que nos ofrecen Twitch Oye No está mal Twitch Para ver En fin Los directos Y tal El tema es Que de aquí Conociéndoos Vais a usar Spotify Y Netflix Si tenéis cuenta Y ya Porque Prime Amazon No está Aplicación De Movistar Plus Tampoco está Así que Lo más destacado Es Netflix Y En fin La aplicación De Spotify Y bien Estos son los ajustes De la Mi Box 4K Podemos En fin Configurar Wifi Pantalla Google Cast Los sonidos Las aplicaciones Salva pantalla La restauración E información Del dispositivo Además Fecha y hora Idioma Teclado De reproducción Pantalla y inicio Podemos modificar Aquí En fin Las fuentes Estos recomendados Que es un Es un asco La verdad Porque te ponen Recomendados De Google Play Películas Y a mí no me interesa La verdad La búsqueda La búsqueda por voz Accesibilidad Aquí tenemos Control remoto Accesorios Este sería El Mi Remote Que es este dispositivo Que es el mando Y este que veis aquí Un momento Y voy a cogerlo Es este mando De Xiaomi Que hace un año Hice la review En fin Os lo estaré dejando Con esto he estado jugando Al Asphalt 8 Porque A ver Si Se puede jugar Al Asphalt 8 Con este mando Y con el teclado Y ratón Pero es muy incómodo La verdad Es incomodísimo Podéis añadir Casi Hombre Siempre y cuando Sea compatible El dispositivo Con esta Mi Box 4K Es Bluetooth 4.0 Así que Casi todos los dispositivos Van a ser compatibles Bueno Voy a empezar Por los aspectos negativos Y cuando termine Pues empezaré Por los positivos Bien Gracias Gracias por la obvidad Tan solo tiene Una toma USB Cosa que el modelo Vamos a decir Anterior Que sería La Mi Box 3 Es versión mejorada Tiene dos tomas Y claro Con una única Toma USB Yo si tengo conectado El receptor De este teclado inalámbrico Y si quiero meter Si quiero conectar Un USB Pues Para almacenamiento Pues tengo que tirar De un hub Y así tener Las dos cosas conectadas Creo que es algo Muy incómodo Y creo que es algo Que podrían haberle dotado De otra conexión USB No cuesta mucho La verdad Como os he comentado Antes La memoria interna Es en teoría De 8 GB Pero en realidad Para el usuario Se queda en 5 con 1 Y como podéis ver Pues yo tan solo Tengo 1 con 4 GB Libres En cuanto que le meta Un par de Unas 3 o 4 aplicaciones O No Un juego Es imposible Porque no entre En ese espacio La verdad es que En cuanto a almacenamiento Interno En mi caso Se me queda Justo A no ser Que pues Desinstalarse Asphalt 8 Entonces si Me sobraría Entre comillos Sobrar Espacio Tener en cuenta Que esta Mi Box 4K La verdad es que Está pensada Para ver Películas Y ya No quieras Meterle un juego Muy pesado Que te ocupe Mucho almacenamiento Interno Porque entonces Pues te vas a quedar Sin almacenamiento Interno Para aplicaciones No tiene Toma Ethernet A ver La Mi Box 3 Versión mejorada Tampoco la tenía Pero vamos a ver Si nos metemos En Tiendas como La de Gearbest Podemos tener acceso A TV Box Con Toma Ethernet Cosa que Oye Yo hubiese agradecido Bastante Porque aquí Justo al lado Tengo el R1 De Xiaomi Hubiese echado Un cable A la Mi Box 4K Si tuviese Toma Ethernet Y ya está No me complico La vida De En fin Conectarme A la red Wifi Creo que es más Cómodo Y mejor Que sí Que no estaría Usando Todos Los 300 Megasimétricos Como es obvio No Obvio Pero prefiero Tener una conexión Por cable Que por wifi Y como os he comentado Antes con Asphalt 8 La GPU La Mali 450 Queda muy justita Para juegos Que exigen Demasiado Es una pena Pero es así Pero vuelvo a decir Lo mismo Para que no me metáis Muchos palos Esta TV Box No está pensada Para jugar Está pensada Para disfrutar De contenido multimedia Tipo YouTube Tipo Netflix Tipo En fin Cualquier aplicación De contenido online Que se os ocurra Y esté disponible En la Play Store Aspectos positivos Pues oye Tenemos una versión De Android Oficial Lo cual está muy bien Y no te tienes que pelear Ni dar de tortas Por traducirla Como pasaba Con esta Mi Box 3 Versión mejorada Que era Pues en fin Una odisea Ponerla en español Y demás Esta no Esta tienes Multilinguaje Una ROM oficial Funciona muy bien Con las aplicaciones De Google Todo En fin Precioso Para el mercado occidental El diseño No está nada mal El precio Tampoco La verdad Ahora mismo Está a muy buen precio El procesador Oye Rinde bastante bien La GPU Pues es muy justa Pero el procesador Está bastante bien Para las aplicaciones Que vamos a ejecutar No necesitamos más Es un procesador Quad Core Cortes A53 A 2 GHz De sobra La RAM Son 2 GB de RAM Quizás Estáis pensando Oye Es un poco justa Pensemos que es una Mi Box Es una TV Box No necesitamos más De 2 GB De memoria RAM Oye 3 GB hubiesen estado bien Hombre Ya que nos ponemos a pedir Pues sí Pero con 2 GB Todo va muy fluido El mando con micrófono Es un puntazo Os lo voy a enseñar Bien Aquí tenemos En fin El botón dedicado Para búsqueda Por voz De esta Xiaomi Mi Box 4K Así que nada Vamos a probarlo Madre mía Tengo que buscar algo Y no me viene Ninguna idea Mira Sí Ya está Xiaomi Mi 5S Y aquí Nos salen Las búsquedas Esta es la única Review que vale Del Mi 5S ¿Vale? El resto No vale nada El resto Pues en fin Mi verdad Es la única Verdadera En todo el mundo Hashtag Humor Lo he dicho Funciona muy bien La búsqueda por voz Da mucho gusto Usarla Otro aspecto positivo Es tener Toma Jack De 3,5 La verdad es que Viene muy bien Por ejemplo Yo he estado usando Aquí tenéis Este lo analicé Hace un par de meses Saca muy buena calidad De sonido Podríamos conectarlo Yo que sé A una mini cadena Si tuviésemos Mini cadena En casa O en fin Donde tengáis Esta Mi Box Está muy bien Tener una Toma Jack Es más Podemos conectar Unos auriculares O unos cascos Y yo que sé Si estáis viendo una peli Y no queréis molestar a nadie Pues está muy cómodo El audio que ofrece La verdad es que está Muy bien Muy buena calidad de sonido La supuesta Y digo supuesta Porque no lo he podido probar La verdad No tengo un monitor 4K El partner de YouTube No da para tanto Entonces sí La supuesta resolución 4K 60 fotogramas por segundo Lo cual está bastante bien El modo HDR En imagen Y que no tiene Un calentamiento excesivo Cuando se le está dando Un uso continuado De unas 2-3 horas Las sesiones han sido eso De 2-3 horas Y ha sido En fin Bastante Bastante positivo El resultado Que se calienta Obvio que se calienta Como cualquier dispositivo Pero no sufre Un sobrecalentamiento excesivo Ni mucho menos Si de fondo Escucháis a una perra Ladrar En plan Oh Dios mío Va a caer una bomba Termonuclear Obviadlo ¿Vale? No le hagáis Ni puñetero caso Lo más seguro Habrá encontrado Algún bicho Lo está persiguiendo Y cuando lo pille Lo va a destrozar Lo va a abrir en canal Ya que el destripador Así que desde aquí Buena caza Y esas cosas Vamos a ver Opinión personal Si buscáis un dispositivo Fiable De una marca de renombre Como es Xiaomi Con buen soporte En fin Que todo funciona correctamente Que sea el uso de Me siento Abro Netflix Veo Netflix Funciona todo bien Me siento Abro YouTube Veo YouTube Le dejo 20 likes Al tale androide Por cada vídeo Me siento Y escucho Netflix Todo ese uso Un uso Ver contenido online Está bien Funciona correctamente Y no vais a tener Ningún problema Pero claro El mundillo de las TV Box La verdad es que Da para bastante Porque hay otras marcas Que no son tan conocidas Pero que ofrecen Productos con Digamos En general Mejores prestaciones Ya sea por procesador A lo mejor Por memoria RAM En vez de 2 GB 3 GB Que no es necesario No, no es necesario Pero a lo mejor Si que te llama más la atención Tener 16 o 32 GB De almacenamiento Interno Oye Eso da mucho juego Que a lo mejor Necesitas tener Dos tomas O tres tomas USB O una toma Ethernet Entonces Si en cuanto A producto Digamos No me quiero comer La cabeza Y quiero algo Una compra segura Es buena compra Eso sin ninguna duda Pero antes De comprarla La verdad es que Yo miraría Otras marcas Y otros productos Que a lo mejor En general Casi siempre Te ofrecen Mejores prestaciones técnicas Eso si No te ofrece Digamos Esa seguridad Que da un producto Xiaomi Opino que ha quedado Una review Bastante completita Bastante En fin Decente Lo que viene siendo La tónica general Del canal Que humilde soy Os he comentado Antes que la idea Era publicar Hacer esta review Dentro de dos semanas Pero ya sabéis Las prisas que han tenido La tienda Que me ha enviado Este producto Que por cierto Vuelvo a repetir No voy a colaborar Más con ellos Por eso Y por otras cosas Que no vienen al cuento No os importa Mi vida La verdad A lo mejor Hago otro vídeo De esta Mi Box Pues a lo mejor Si a lo mejor Me vuelvo loco Y hago una comparativa Más densa aún Con la Mi Box 3 Versión mejorada Pues a lo mejor No se Ya veré Lo dicho como siempre Si tenéis cualquier duda Cualquiera que sea Ya sea de esta Mi Box O de Otro producto de Xiaomi Ahí abajo Tenéis la descripción Perdón La sección de comentarios Dejéis vuestros comentarios Y ya está Así que nada Venga Nos vemos Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chau! ¡Gracias!